El ángel de Natalia Tellez es único. Su sensual porte y bello rostro han hecho de la joven de 33 años una de las presentadoras más queridas por el público, mismo que se congrega en Instagram para aplaudirle cada una de las sexys instantáneas que sube, tal como lo hizo el día de ayer. La fotografía dejó atónitos a sus fans, pues en ella dejó ver su atlético cuerpo bajo los rayos del sol. Natalia lució un bikini en dos piezas color blanco con holanes azules, aunque la guapa pelirroja no goza de tener grandes atributos al estilo de su compañera Janet García, sí sabe cómo lucir los encantos que la naturaleza le dio y que vuelven locos a sus seguidores. La bella postal provocó que más de 150.000 internautas le regalaran un mi gusta y cientos de comentarios comenzaran a halagar sus encantos con mensajes, donde la mayoría reconoció que Tellez parece salida de un cómic japonés. Estos fueron algunos de los mensajes para Natalia, te ves fantástica Nati, disfruta la playita, deja que los perros ladren. Tienes mucho mejor cuerpo que la que da la nota de clima en hoy. Y dicen que Talía no tiene una costilla es que no te habían visto que bárbara que cintura, sí. Por ahora Natalia se encuentra de vacaciones y por ello no es vista en las transmisiones del programa Mañanero, no se sabe qué día regresará, lo único que sí es seguro es que Andrea Escalona, hija de Magda Rodríguez, está supliendo su lugar. El éxito en hoy en netas divinas ha sido rotundo y, según medios como el diario, Tellez se ha convertido en una de las conductoras favoritas de la empresa de San Ángel, al grado de que la televisora está cocinando un gran proyecto en el que ella fungirá como la protagonista principal. Con información del diario e instagram, arroba natalia barra baja Tellez, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments. ¡Gracias!